...de la colonia burócrata, al licenciado Ángel López Hernández, regidor del Honorable Ayuntamiento, quien forma parte de este cuerpo colegiado para tomar decisiones en muchas de las obras que se hacen. A mi amiga y compañera, la licenciada Ana María Hernández Colunga, delegada municipal de Josefa Vergara y Hernández. A Yolanda, primera, reina de la delegación municipal de Josefa Vergara y Hernández. A Fabiola, princesa, primera dama de la delegación municipal de Josefa Vergara y Hernández. A mis compañeros también, a la secretaria particular, Lorena Jiménez Salcedo, y al secretario de Salud Social, Don Antiu, y a todos mis compañeros que me acompañan. Primeramente quisiera participarles que esta es la primera ocasión en que asumo con mucho gusto retomar ese camino que hizo Pancho Domínguez con el programa Alcalde en tu Calle. Hoy me pongo los zapatos del programa Alcalde en tu Calle para caminar sus calles y trabajar unidos aquí en la colonia burócrata, una colonia donde habitan familias honradas y trabajadoras. Con Alcalde en tu Calle seguiremos rescatando espacios públicos para las familias, pero sobre todo seguiremos recuperando los valores de las familias para vivir mejor en Querétaro capital. Ya Beto nos comentaba, hizo alusión a su papá y a los amigos. Definitivamente en la administración municipal estamos convencidos de que la participación ciudadana nos va a ir dando el camino para ir apoyando en las acciones que necesite la comunidad. Rehabilitamos el área lúdico-deportiva, colocando juegos infantiles con pasto sintético, nuevos tableros y pintura en la cancha de básquetbol delimitada con cercanse. Colocamos asfalto y construimos nuevas guarniciones y banquetas en la calle Petra, Teruel de Velasco. Hicimos reparaciones de banquetas y de arroyos de calle de concreto de calles Rafael López Rayón, Manuel, Manuela Medina, Tomasa Esteves y Rita Pérez de Moreno. Construimos nuevas guarniciones, banquetas y rampas para minusválidos en el perímetro de la plaza. Además, repusimos adoquines bañados e hicimos trabajos. En resumen, se construyeron 800 metros cuadrados de nuevas banquetas. Rehabilitamos 595 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico y tendimos 1,720 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Rehabilitamos el área deportiva y la recreativa con una inversión de 4 millones de pesos, beneficiando a 1,500 colores.